La naturaleza nos da el agua, en Corinto la entrega pura, empresa de acueducto y alcantarillado de Corinto, en Corinto ESP, patrimonio de todos. El agua es un líquido vital, fundamental en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Al suroccidente de Colombia, sobre el piedemonte de la cordillera central, trabaja día a día en Corinto, empresa que se destaca por el desarrollo alcanzado en los últimos años al norte del departamento del Cauca. En Corinto es una empresa creada para brindar y generar una mejor calidad de vida a la comunidad corinteña, a través de la óptima, eficiente y eficaz prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, contribuyendo a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales. Por más de 20 años en Corinto, ha trabajado en pro de la comunidad de la cabecera municipal, llevando servicio con calidad, continuidad y cobertura. Agua potable con excelente calidad, garantizando la cobertura del 100% en la zona urbana y una continuidad en el servicio del 99%. En Corinto presta el servicio de acueducto para la comunidad. cumpliendo con los estándares excesivos por la ley para la potabilidad de agua. El servicio de agua en Corinto es muy bueno porque nos llega el agua limpia a la casa para hacer de comer, para lavar y para todo el aseo de la casa. Corinto presta el servicio de acueducto para la comunidad. Por eso entregamos a nuestros usuarios excelente agua, con cobertura, continuidad y calidad. Con una eficiencia de remoción mayor al 80% en el sistema de lagunas de estabilización, en Corinto presta el servicio de alcantarillado, realizando la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales. El servicio de alcantarillado que presta la empresa de acueducto de alcantarillado de Corinto, en Corinto, consta de un alcantarillado para aguas residuales. Esas aguas residuales las capta una planta de tratamiento de aguas residuales, como su nombre lo indica, la PETAR. En esa PETAR se le da un tratamiento a esas aguas residuales, lo cual luego son vertidas hacia el río en un 85 o 90% libre de bacterias para no contaminar el medio ambiente. La administración municipal trabaja en la generación y creación de conciencia con el objetivo de que la comunidad minimice el impacto sobre el medio ambiente y podamos disfrutar de un ambiente mucho más sano, calidad de agua mucho más limpio. En Corinto, una empresa que trabaja con calidad y que vela por el bienestar de su comunidad. En Corinto, patrimonio de todos. Nuestra misión, ser la empresa líder en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, con responsabilidad, continuidad, calidad y cobertura, posicionada y reconocida en la región, con la solidez y viabilidad como empresa operadora de servicios preservando el medio ambiente. La naturaleza nos da el agua. En Corinto, la entrega pura. Empresa de acueducto y alcantarillado de Corinto. En Corinto, ESP. Patrimonio de todos. En Corinto, ESP. . Gracias.